A dos meses de su desaparición en General Villegas, aún no hay indicios del paradero del comerciante Roberto Sorondo. En el auto de Sorondo hallaron ADN que no corresponde con el desaparecido. Luego de que se confirmara que la sangre del baúl del auto era de Roberto Sorondo, la familia dijo que hay rastros de ADN que son de un tercero cuya identidad se desconoce. La información proviene de los estudios efectuados por el laboratorio pericial. A raíz de estos resultados, a la brevedad se podría producir el cambio de carátula. Tras estos 60 días de búsqueda e investigación, la causa por ahora caratulada como averiguación de paradero ya tiene 1.100 fojas y más de 5 cuerpos, pero aún no hay indicios que permitan esclarecer qué fue lo que sucedió. La pregunta que se dispara ahora es ¿Quién es el tercero y por qué está su ADN allí? Es necesario recordar que hace dos meses entonces una persona desapareció en la ciudad de General Villegas de la noche a la mañana sin dejar rastros y que no se tenga siquiera una pista de lo que pudo haber ocurrido.